Con las primeras lluvias es probable que en algunas quebradas y ríos se puedan presentar las conocidas cabezas de agua. Esto puede sorprender en cualquier momento a alguna persona y puede causar hasta una tragedia. Es por eso que los cuerpos de emergencia piden mucha precaución a las personas en esta época donde los aguaceros comienzan a presentarse con mayor frecuencia. Bueno, una de las cosas que se da son las alertas por inundaciones en casas, principalmente lo que se da gracias a Dios y con el trabajo preventivo en las comunidades ha bajado un poco la tasa de desaparición por correntadas y demás. Esto porque las comunidades han entendido que lo principal es la prevención, entonces ya se han estado organizando, como les decía al inicio, de la prevención de cuando el río empieza a llover, sale alertando a las comunidades en las partes bajas, entonces ha bajado un poquito, pero sí principalmente la gente muchas veces temerosa cuando empieza a ver la corriente del río o el cauce de crecer en los ríos y ahí más o menos son las alertas que se dan. La gente llama mucho al 911 preocupados por que está lloviendo mucho, que el cauce del río está subiendo, que no tenemos hacia dónde ir, que tenemos alguna persona con algún tipo de discapacidad, adultos mayores y demás. Las alcantarillas también son otro punto a los que hay que tenerles mucho cuidado durante la época invernal. En lo que es la comunidad central, acá en San Isidro, que se da mucho de lo que son las inundaciones por atascamiento en alcantarillado, prevenir, estar limpiando lo principal, el consejo sería el ideal, no botar basura, ¿verdad? No atascar el alcantarillado municipal y demás, pero cuando eso se da, la prevención está limpiando para evitar ya en el momento que se da la fuerte lluvia, el atascamiento y evitar un accidente al caer en alguna alcantarilla y demás. En caso de tormenta eléctrica, en la Cruz Roja tienen consejos básicos que hay que acatar. Eso es importante, no exponerse en lugares donde podemos ser víctimas de alguna descarga eléctrica, podemos estar hablando de plazas, de fútbol, de una vez en piscinas también, es importante en la playa siempre refugiarnos para poder evitar ser víctimas de alguna descarga eléctrica. La unión de las comunidades, la comunicación para estar atentos a cualquier situación en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, también es de suma importancia. Muchas veces nosotros esperamos a que pasen las situaciones para poder salir corriendo, como decimos, a socorrer, pero uno de nuestros principios, de nuestras bases como sociedad nacional es lo que es la prevención, entonces de ahí la importancia de que prevenir antes que sufrir alguna situación especial con esto de las lluvias. ¿Qué podríamos conversar? Bueno, principalmente cuando yo vivo y sé que la zona donde yo estoy viviendo comúnmente se ve afectada, estar preparados, estar alerta, ojalá sería importantísimo que pudiéramos estar organizados en la comunidad, saber que en las partes altas cuando empiece a llover, prevenir a la gente que vive en las partes bajas para que estén vigilando lo que son la creciente de los ríos. Consejos valiosos y que vale la pena tomar en cuenta para que las primeras lluvias no los sorprendan. ¡Gracias!